No falla, me da muchísimo coraje, entonces encima de que estás con el estrés tienes que estar con el puto dolor Pero vamos, que estoy bien, estoy bien ¿Qué tal, Nishi y socias? Si hoy no hay cartas, no hay streaming Hay cartas, gente, hay cartas De hecho, cuando salgamos de aquí nos vamos a desviar y vamos a ir a Doleth para hacer la side quest de la reina de las cartas Por aquí también podríamos jugar un poquillo Pero es por coger cartas así de relleno Tampoco es que haya gran cosa Gracias, Charlie Gato, ¿cómo estás? Disculpa, pero hoy no nos queda ni una habitación El hotel está lleno de gente de Galvadia Ay, qué desagradable es esa gente Está bien, no importa Gracias Recuerda, Gato, todos estamos con vosotros Algún día seremos libres, estoy segura Tío, lo de Gato va a costar acostumbrarnos a lo de Gato, ¿eh? No sé, no sé si dice bien Tío, a ver Yo, la verdad que lo del starting La idea era hacer algo, digamos, sencillo Pero que tuviera relación con Final Fantasy Porque como al final en el canal jugamos mucho Final Fantasy Y no sé, está bonito Sencillo, pero funcional Muchas gracias por vuestros comentarios Viene fuerte el final 8 No, a ver, espérate Adivina quién es Erizo, ¿vale? O sea, está Gato Erizo ¿Y sabéis cómo se llama la perra de Rinoa? Lunasin ¿Te das cuenta de lo maravilloso que es esto? Soy la mascota de mis bichos O sea, literalmente todo el mundo pone el nombre de sus mascotas a la mascota Pero yo lo he hecho al contrario Estoy deseando que salga Doctor Lunasin No puedo esperar Tengo muchas ganas de ir curando a los personajes, la verdad O el cañón, mismo ¿Qué tal, Drew? Eh, espérate, espérate, espérate Que ahora tengo más cartas refacheras Ahora tenemos ya a Angelo Y, jolín Aquí sí que hay cartas nuevas Me hace mucha gracia porque es que acabo de chufar el streaming Y ya estoy en el puto triple trial En principio, la única regla que nos puede jugar O sea, nos la puede jugar la de igual Voy a jugar sin pensar mucho Porque me he dado cuenta de que Tardo mucho en pensar cómo hace las cosas Y al final es muy difícil perder con estas cartas Así que no le voy a dar muchas bolas, ¿vale? Sobre todo voy a intentar usar las que son malas por los lados Ahora ese me lo va a quitar por abajo muy bien Y aquí 8 y 8 No me puede hacer ni igual Se la quito y gano Es que es muy difícil perder con estas cartas Da mucho asco Ya luego, cuando lleguemos a Doleth Que creo que es la primera vez que está la suma Ahí ya sí que empezaremos a sufrir Cartitas directamente No, no, charla no Es que tío Soy... O sea, soy muy presumida Y como tengo los del labio Pues tampoco me hace mucha gracia ponerme en pantalla completa XD Hola Joan Manel ¿Cómo que no te da tiempo de cagar? Pero si he abierto más tarde, gente Normalmente estoy aquí sobre las 8 y media Y he venido lo antes posible O sea, he venido de la calle corriendo He cenado y he abierto No me lo he pensado mucho ¿Qué tal? ¿Cómo habéis empezado el fin de? Yo por fin hoy, mi último día de trabajo Fue un poco raro La verdad Porque... Yo que sé Lo típico de que estás en la reunión diaria del equipo ¿No? Esperando para... Para despedirte, ¿no? Yo que sé Lo típico Y de hecho en esta reunión diaria Dije yo Bueno, es que ayer estuve haciendo trámites Porque hoy es mi último día Tal, no sé qué Y ellos Ah, vale Tal Me apuntan y ya está ¿No? Y cuando dicen lo típico de Bueno, alguien tiene que decir algo más Digo... Bueno En plan Me dice mi jefe ¿Has hecho tal? Y digo sí Y empieza a hablar otra persona Y digo yo Bueno, pues cuando esta persona termine de hablar Pues me despido Y cuando esta persona termine de hablar Coge y dice Bueno, pues nada Hasta luego Que os vaya bien Hasta luego Adiós, adiós Y empieza todo el mundo a salirse Y yo Ay, Dios mío Digo, no sé No encuentro ventana yo Para decir adiós ¿Sabes? Y dije Pues atpc ¿Sabes? Tampoco Sí, sí Un cariño de la hostia Fue como XD Me habló luego por privado Un compañero Que se dio cuenta Además es un compañero Que me hace mucha gracia Porque me cae súper bien ¿Vale? Yo he trabajado mucho con él Y... Y siempre escribe muy seco Él es muy simpático por voz Pero escribe muy seco ¿No? Y me escribió por privado Y me dice Tal, no sé qué Dice Te llamo Es para despedirse, obviamente Y digo Venga, va Digo, llámame Digo, porque intenté despedirme Pero como se empezaba Y todo el mundo A mansalva Me dio cosa Y puso Ja, ja, ja Tío, ¿pa' que ese hombre ponga Ja, ja, ja? O sea, llevo nueve meses trabajando con él Y nunca he puesto Ja, ja, ja O sea, lo estaba sintiendo De verdad de corazón Ese, ja, ja, ja Es que fue muy lamentable Es que fue muy lamentable La verdad Pues imagínate encima con algo así Pues imagínate encima con algo así No sé, fue un poco xd Hola, aquí vas ¿Qué tal? Sí, tenían prisa Nada, luego escribí en el típico grupo por texto y ya está Pero no sé Fue como xd No sé mucho la diferencia de una empresa a otra Mira, aquí me pueden hacer un igual, ¿vale? Para que veáis que estoy atenta Si dejo que ponga el guendigo aquí Como el guendigo tiene al izquierdo un 6 Y arriba un 7 Aquí me va a hacer un igual Y me bajo de la puta vida Así que estoy forzada A poner la siguiente carta aquí Y 6-9 ya no va a tener Así que nada A ver, una mierda Porque me la va a volver aquí y tal Pero tampoco es que pueda hacer mucho más Voy a poner esta aquí, creo No, voy a poner esta Hola, Heliximeri ¿Qué tal? ¿Cómo está el bebé Xote? ¿Cómo evoluciona el bebé? Nada, ya gano Susaku, mira Ya gano Ya ni bonita Pues nada, vamos a coger un guendigo No, no voy a coger guendigo Voy a coger No, porque nos va a dar los dientes Venga el guendigo aquí Vamos a avanzar un poquito más Porque luego vamos a jugar A las cartas en dolet Y a lo mejor va a ser mucha carta Así que seguimos pa'lante ¡Aaah! ¡Ochí! Le tengo alergia a los gatos, ¿sabes? Pero a mi hija le gustan tanto ¡Pobrecita! ¿Y esta niña? Es la niña de los gatos ¡Qué mono! O una promo de gato Nunca es mucha carta Pero vamos a acabar hasta las setas Lo prometo Si dejas pasar a uno solo De los gusanos de la resistencia Ya sabes lo que le espera A tu hijita querida Eh, puntos suspensivos Tenemos que ir pronto a la emisora También por esta pobre gente Sé que vosotros los de Timber Estáis todos con la resistencia ¡Idiotas! Solo tenéis que aguantar un poco Y obedecer ¿No sabéis cómo progresaría este país? ¿Y tú? ¿Eres feliz así? Aguantando y obedeciendo No queremos el progreso Pero si nos cuesta nuestra independencia Si no comprendéis esto Jamás podréis comprender Los sentimientos de nuestro pueblo Para mí Los idiotas sois vosotros Que solo sabéis obedecer órdenes ¿Cómo te atreves? Dejadlos en paz Pues nada Es que gente Nosotros O sea, yo no me quiero meter con nadie Pero es que nos obligan a learnos a putiasos ¿Qué tal su saco? ¿Qué tal por y todo? El bebé a la maña Súper bien Oh, genial De los cólicos Supongo que también, ¿no? Mejor si yo, ¿no? Me alegro mucho Que al principio Tío, los recién nacidos Son muy délicas Y yo no sé Tiene que dar muchas cositas Me alegro de que esté mejor De verdad Que es el primer bebé a la maña Hay que cuidarlo Porito, entiendo que tú también Estarás con los exámenes, ¿no? Estarás igual que yo Yo la semana que viene Tengo uno El miércoles y el jueves De hecho, mañana por la mañana Me tengo que poner A hacer un trabajo Que tengo que entregar Estoy un poco liada Con todo eso, la verdad Un poco rollo El trabajo lo voy a entregar A ultimísima hora Porque el trabajo es O sea, la fecha de entrega Es mañana Lo voy a entregar mañana Es más Lo voy a empezar a hacer Mañana Siempre al puto límite Pero es que no he tenido tiempo Gracias Gracias He perdido los estribos Los habéis salvado Pero no os puedo dejar pasar Lo siento mucho Nos hemos quedado con cara De X, ¿sabes? La semana que viene Por lo menos no ocurro, no No ocurro Ni la semana que viene Ni la siguiente Lo que pasa Que la semana que viene Sí que estoy de vacaciones Sí que estoy de vacaciones Buenito día ¿No es cierto? Sí, muy bonito ¿Por qué cuando la veo No logro decir más que estupideces? ¿Soy un infeliz? Sí, claro, kawaii Pero o sea, yo lo he dejado Porque voy a otro sitio Si no, no lo dejo O sea, me da algo Meru Muchas gracias por la RAI Bienvenido, gente Silla de Meru ¿Qué tal? ¿Qué andabais haciendo? Hola, hola Hola, don Klaas Hola, Meru Con la baja voluntaria No se puede pedir nunca La prestación Me imaginaba Me imaginaba Tiene su sentido La verdad Aunque me jode En el sentido de coño Estoy currando como Un cochino Y No me cubren Una puta semanilla Pero bueno Es lo que hay Tampoco me quejan Mucho, la verdad Oh, Censius Fiestote Ole, ole, ole Muchas gracias Cowsensius Muchas, muchas gracias Por el tier 3 Maravilloso Fiestón Muchas gracias Mira, un corazón Voy a intentarlo Un corazón Es que El otro día me enseñaron Hace corazones coreano Pero no sé hacerlo, tío Es una cosa como así Soy muy Lo siento O sea, creo que es así Así Disfrútalo Disfrútalo Moriarty Muchas gracias Por la sub 13 meses Si yo Muchas, muchas gracias 13 meses como el peor Final Fantasy Los bailes Perdón No podía despedirse A esta ocasión Lo siento Reni.hola, hola ¿Qué tal? Reni.hola, bienvenido Cermedragon Hola, hola Es que había entrado De golpe Y ya me puse ahí Un poco intensa Oh Gracias Dardraco Por los bits Muchas gracias De verdad Te lo agradezco mucho Estabas estrenando Todas las alertas Aleatorias Y ahora Frankie Está aquí Gato Ya paseándose Pues como ya quiere No se suene Pero si salió Pero si me ha confundido Con él Es un gran honor Sí señor A ver Gato Te voy a bajar de aquí Porque eres un poquito Tensa Que me habéis levantado En el tren del hype No Meru No funciona así Hay que usarlo Cuando sale la invocación Que si no La gente se zurra Vamos a jarmear Ese tren del IP A ver si te puedo devolver Los puntos Pero no es así Charly muchas gracias Por los bits Muchas muchas gracias Es cuando sale Meru En cuanto sale La gente se pelea Por canjearlo rápido Lo siento Lo siento Si no claro Imagínate Los primeros que están aquí Pues se piden a Bajamut Obviamente Y bueno Sorma No War Aquí en el canal Lo que hacemos Un poquillo A ver El contenido En realidad Es variedad Pero me estoy Decantando mucho Por JRPG Y por Final Fantasy Pero de vez en cuando Por salir un poco De lo mismo De siempre Pues traigo algún Indie cortito Dicen los rumores Que probablemente O puede ser Que pronto No muy tarde Jugaremos A Hollow Knight Para probarlo A ver qué tal O sea Ya lo probamos Hace tiempo Pero en plan Darle un try En serio Eso dicen los rumores Pero no se sabe Esta la cosa En duda Muy simpático Meru Pidiendo a su gente Si ya Gracias Meru Por confiarme A tu gente Hermano War Bienvenido A ti también Es de variedad Sí Jugamos a Final 8 Y jugamos las cartas De Final 8 Variedad Parece que a Watts Le han dejado Otra vez a pie Casi me muero de risa Viéndolo correr Detrás del tren Puente fiable Son rumores Son leaks Si los leaks Son verdad o no Ya se verán Pero son leaks Timbermaníacs Es aquí Oh no Ahí está Ahí está El bicho Hola único ¿Por qué lo preguntas? Busco la emisora Por nada en especial Me encanta como tú dices La H palabra Y estáis dos fachios Tío Busco la emisora Sé que hay una en la ciudad Pero no me preguntes dónde Quizá la señora De la casa de al lado Te pueda ayudar Que casi se nos desvía El tren de Doll Hay que proteger Al presidente A toda costa Un ser humano De lo más encantador Guiño guiño Codo codo Eres una persona maravillosa Y bellísima Muchísimas gracias Don Class Por los 100 bits Que nos han llevado Al nivel 3 Del tren del hype El tren del hype Chuchu Chiquichiquichiquichiqui Papayos Cuando está el tren del hype Pone a unos monos El mono aquí soy yo ¿Sabes? O sea imagina que hago Me sale muy bien No sé tío Estoy como borracha Porque he dormido muy poco Estos días Estoy literalmente En el metro Pero sentí una perturbación Arcangola Que le he dejado Ponerme el circo Gente Que no es circo Me sale muy bien El mono Es que lo hago mucho Lo hago mucho Yo que sé Por ejemplo Cuando no puedo Abrir un tarro de algo ¿Sabes? No tengo fuerza Para abrir un tarro Y empiezas Y hace como Los monos Es como que Lo tengo ensayado Lo tengo ensayado Lo siento Por los cambios De sonido Me sale de puta madre O sea Mira Aquí estaba la milnovia Que esto es muy importante Por favor Hay que pagarle Cacahuetes A ese pobre mono Te dejo dinero Para que lo alimentes Gente Tengo cacahuete En polvo Algo Algo No sé No hace falta Tengo cacahuetes En casa No os preocupéis Gracias Muchas gracias Un air power Es que se me va la olla Gente O sea Yo cuanto más cansado estoy Más poca vergüenza tengo Es como que me la suda Todo de una manera Entonces tengo que hacer Aquí el simio Pues lo hago Y ya está Es lo que haría yo En la privacidad de mi casa Sí Pero Ahora ya la hago Pues delante de esta gente Yanni Yanni ha venido aquí Asustada Perdón Yanni Por el trauma Buenas Neodrix Sí porque ya hay momentos Que te da igual Gracias Frankie Por ese 50 bits Muchas muchas gracias A ver mi gente Unos platanitos de Canarias Siempre entran muy bien La verdad Aquí está Creo que esto es todo Lo que necesitábamos de aquí La revista de Timbermaníax Y Y las mis novias Por la actuación perfecta Joé sepulté a Messia Joder Voy a tener que traer más al mono ¿Vosotros no sabéis que se me daba bien? ¿No lo sabéis en serio? Con el paver Muchas gracias por el follow Gracias de verdad Platanitos De donde tiene que ser Hombre Es que esto es lo que está más rico Y lo más caro y todo Me gustaría también Contribuir a la alimentación Del monito Muchas gracias Charlie Muchas gracias por los bits Gracias por hacer A este mono feliz A ver no me oculto Vale soy un simio Un sucio simio Me descojono Es que no sé No pensaba hoy Habría hacer El O sea no pensaba Hoy hacer el macaco Ese gato no es de casa Pero siempre está En nuestra cama ¿Quién se cree que es? Y come como una bestia Pero es que mi hermano Tiene que cobrar la tarifa Si quieres mirar afuera Ahí está la ventana Puedes abrirla Miramos por la ventana No sé por asomarnos Este es el remaster de PC Sí Kiku Efectivamente Es el remaster de PC O sea la versión de PC 4 Es exactamente igual No es que cambie Nada Son 10 guildes Tarifa la ventana Vaya niño Haciendo negocio Te he oído sinvergüenza Le va a caer un trastra Por malo ¿Cuántas veces tengo que decirte Que no estafes a la gente? Toma Toma Dios esto es violencia Esto está muy feo Además que le ha pegado Además que le ha pegado la espalda Pero he bajado la tarifa mamá Antes cobraba mil Ni que fuera un céntimo ¿Quién te ha enseñado A sacarle dinero a la gente? Ya luego cuando termino el directo Me pongo a ver los clips Y es como Tío ¿Cuántos clips me habéis hecho? A veces sobre todo hay clips Que no entiendo Porque no pasa nada en esos clips Pero la gente hace clips De cosas que en donde no pasa nada Y es como Interesting Hacía tiempo que nació el mono Hacía tiempo Me ha venido bien Para entrenarlo Que no quiero tampoco Yo perder viejas costumbres Ni habilidades Sí Yo creo que a lo mejor Porque se equivocan O me explico algo La tarifa de ventana Te la perdono por esta vez Bueno Pues nos hemos librado Muchas gracias gente Si a los que habéis participado En el tren Con vuestras aportaciones Pues tendré Plátanos y cacahuetes Muchas gracias No tanto royal canning Para gato y erizo Oye De momento estamos consiguiendo Que no nos bajen De rango de Sith Ni tan mal Será mejor Que tengáis cuidado Vi que unos tíos Con mala pinta Iban hacia el bar El bar está al pie De esta escalera Huelo a sangre Ojalá solo sea Mi imaginación Que si somos novios Lo parecemos Aunque no lo creas Estamos trabajando Por la paz De nuestra ciudad Ah bueno Están ahí Pues de incógnito también No es que ahora Se ve mucho mejor La ropa de los NPC Montaña Río cielo El nombre de Timber Se origina en el bosque Antiguamente la ciudad Estaba rodeada de árboles Era un bosque Frondoso Bello Y silencioso Vamos a No sé por preguntar el resto Si hay que hacer También unos examensillos Que merecemos Ganar más dineritos La emisora Está rodeada De rayos láser Tiempo de pensar Lo que harían Esos rayos Con el cuerpo De una persona ¿Y el río? Para ver Estartarse El bar Avlora ¡Hostia! Avlora Avlora era El nombre De un personaje Del triangle strategy Y me parecía Un nombre muy raro Me ha llamado la atención Será entonces Que pertenece a algo Ah, venga Kawaii Poro No sabía que no te había jugado El ocho Yo creo que el ocho A ti es un final Que te podría gustar Mucho más que el Que el cuatro Que ese que lo estás jugando Así que si te anima Ya sabes Gracias por el look Que yo Avlora Significa Aurora Mira, me están respondiendo Esto da hasta susto La idea Es que la gente beba Hasta ver visiones Entonces Avlora Es Aurora Interesting He encontrado Una víctima perfecta Recién llegado Del pueblo Y bien, bien forrado Que no se te vaya De la mano, eh Ya bastante No se odian Los de Timber Como para que les dé Otra razón X de esto Y aquí Hola A por él Si no hemos ni hablado Coño Nos han mirado Y nos pegan Ni una tímida conversación A pegar Como simios Si pudieron Yo tengo ya Trauma con la magia Artema Desde que me pasó Lo del tutor mágico Del final 6 Eso fue Un trauma Ya Difícil de superar Yo también Parecía nueva Tío Pero no sé Estoy tan acostumbrada A que sea solamente El Bégimo El que El que lanza Meteo Al final de los combates ¿Sabes? Que no sé En mi cerebro No No cabía la posibilidad De que eso pudiera pasar La verdad Y Caoselcio Que tal Lleva el tema De De los torneos No sé si estábamos A ver un torneillo O algo así Espero que Todo guay Me tengo que ver A cuarta temporada De Haikyuu Por cierto La tengo todavía pendiente Ahora en las vacaciones Quiero Finiquitar Ese tipo de cosillas Nada Sigamos pegando Es que estos combates Son un poco XD Porque es Pegar Y pa'lante Tampoco tienen Gran cosa Estamos ya Mamadísimos Estamos mamadísimos Eso que Realmente No No estamos rompiendo El juego Quizá ya lo de las curas más malos Haga más adelante Cuando ya nos den Por lo menos cura más En plan Bueno Ya no estará tan roto Ya estará un poquito Más cercano A como debería de ser A ver Comprar Yo creo que no hay que comprar Absolutamente nada útil Ahora mismo Bueno Podríamos comprar esto Pero es que tampoco De momento Lazaro no tenemos Lazaro Creo que se conseguía Por primera vez En hermanos Estamos ya Cerquita realmente Pero bueno Todavía nos queda un tramito Así que Qué desastre Uno viene de paseo De Dolet Y mira como lo tratan Paran los trenes Hasta que se vaya El presidente No hay habitaciones Sé del hotel Porque está lleno De funcionarios De Galvadia Los soldados Me hacen la vida Imposible Me quitan Mis mejores cartas Una desgracia Tras otra Siempre ha sido así Piensan que las armas Les dan derecho A hacer lo que quieran La ciudad misma La han tomado Por la fuerza ¿Cómo nos van a robar Los dineros y las cartas? Sí señor Que nadie me lo discuta La culpa la tiene La resistencia Por tratar de secuestrar Al presidente ¿Acaso no es por eso Que han parado los trenes? ¿Acaso no es por eso Que las calles Están infestadas De soldados? ¿Qué pandilla De aficionados? ¿Por qué no se quedarán En casa? ¿No ven que hasta nosotros Los extranjeros Sufrimos las consecuencias? ¿Oiga? Pues la bono de la turra Que estaba dando No hables así Al menos nuestros muchachos Están tratando de hacer algo Por el futuro de Timber Y si los soldados De Galvadia Son unos cerdos Es porque tienen A un cerdo de presidente No le eches la culpa A la resistencia Vale Muy bien dicho Va Muy guay La verdad Muy divertido Si en la liga amateur Vamos ganando partidillos Hay mejor cohesión En el equipo Y es por Ah que guay Esa sensación Tiene que estar muy guay De sentir que Realmente Hacéis más Piña con el equipo En torneos y tal O sea Después de ver Haikyuu Es como que Lo siento más No sé Tiene que ser muy emocional Todo eso Se te ha caído Al teclado F ¿Lo has podido salvar? Aquel tipo piensa Que los vinos amargos Son buenos y dulces Y los dulces malos Pero los vinos De nuestro bar Son todos buenos Tendría que saborearlos mejor Nunca entendí Esa pantalla Con una mujer Y un tigre ¿Qué hacemos? Dirigir la palabra Y te trae de ahí ¿Quieres? Ahora me dan Gordeles hasta los mocosos Patrón Trae más vino Confesar lo de la carta Esta carta ¿No es tuya? Sí ¿Por qué diablos la tienes tú? La he encontrado en la calle ¿No me mientes? Bueno De todos modos Gracias por decírmelo La carta es tuya Y te dará otra más de premio Bueno Ahora A mover el trasero Ares La carta de Tomberi Eh patrón ¿Me ayudas a ponerme de pie? Tengo las piernas un poco flojas Hola Víctor ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal empieza el finde? ¿Qué te da miedo esa pantalla? ¿Por qué? Si te estás todo motivado Es que en realidad me imagino Caos que eso tiene que ser En plan de cuando las cosas van bien Estás motivado al 100% Y cuando van mal Pues en el pozo ¿No? O sea Te darás las dos cosas Siento mal Demasiado vino Me salen muy bien las onomatopeyas Me lo tenéis que admitir De lo que no me acuerdo Es como se hacía Lo de las lágrimas de Bo ¿Os acordáis de ese señor? ¡Mira el erizo! ¿Os acordáis de ese señor Que tenía en un cajón Lágrimas de Bo No sé qué polla Pues de eso Eh... No, hostia Espera El punto de guarda De extracción Que me lo salte, coño ¿Se da una vuelta? Ah, caca El libra El erizo Se pone a hacer promos Y no me lo dice, tío El erizo Tiene que tener Mazo de dinero En la cuenta De hacer promos como esta Ha salido ahora En el remaster HD Y no me ha dicho nada ¿Qué coño hace aquí el erizo, tío? Chupándose una pata, eh Seguro que la han pagado Bastante bien por hacer eso Muy feo, erizo No colabora en casa, eh No colabora Sí, supongo que compensa Mucho más la parte buena Igual tienes que plantearte Meterte en doblaje En serio, eh Pues El otro día pasé por una calle Y vi que había una escuela De doblaje en Asturias Y pensé Digo, y si No sé por probar Pero Es que estoy en tantas cosas Que realmente me gustaría Me haría ilusión Pero No veo de dónde Podría sacar tiempo Para eso La verdad Está todo borroso ¿Por qué será? Casi todas las frecuencias Están plagadas de interferencias Si quieren transmitir algo Primero tendrán que anularlas Claro Lógico F por el G Me pongo hecha una bola Y listo El presidente Ha entrado en el estudio El lugar está infectado De soldados Imposible entrar ahora No podemos entrar Cambiaremos nuestros planes Cuando se vaya el presidente Sin duda retirarán A casi todos los soldados Entonces aprovecharemos Para hacer nuestra transmisión Tendrá menos impacto Pero no hay remedio Si tratamos de entrar ahora Nos harán papilla No te preocupes Por nosotros Obedeceremos tus órdenes Y lucharemos Contra tus enemigos Ese es nuestro trabajo Somos Sith Estamos preparados Para todo A mí lo que pasa Que también creo Que el acento Andaluz Me delata demasiado Pero bueno Y esto es un poco Borde también Por parte de Rinoa O sea Selfie Ahí de buen rollo En plan de Oye que somos Sith Estamos preparados Para todo tal Y se pone un poco Borde intensa Arsa Daís lástima ¿Ese es vuestro trabajo? ¿Obedecer órdenes? Debes de ser muy incómodo Vivir haciendo Lo que te dicen que hagas Puedes decir Lo que se te antoje Nosotros seguiremos Trabajando Por vuestros objetivos Aunque no creo Que lo creéis Cancosa Toma Zaska Esa ha sido como Fium Ahí te la devuelvo Simidamente ¿Cómo? Oye Si tienes algo que decir Dilo Vamos a decirse Ya que estamos Calle un poquito de diálogo Vuestra organización Va en serio Hacéis planes Sentados en el suelo Como niños Después los cambiáis Sin más ni más Y no podéis decidir nada Sin pedirnos nuestra opinión No es fácil trabajar Para una banda de aficionados ¿Sabes? Oye Se te ha ido la mano Vamos a decirle Perdón Perdona No quería ofenderte Una decalitra de arena Pero por lo menos Oye Yo quiero que Skull Se quede a gusto Con lo que piensa ¿Sabes? Que no se guarde las cosas Está feo Qué desilusión Estaba equivocada Pensaba que cuando vinieran los seeds Todo iría a viento en popa Pero no es tan fácil, ¿verdad? Vosotros trabajáis por dinero No puedo pretender Que seáis nuestros compañeros El plan queda suspendido Nos dispersaremos por el momento Esto también es un poco impulsivo Si tratamos de entrar ahora Nos harán papilla Dime ¿De veras te parece Que nuestro movimiento Es un juego de niños? Para nosotros es algo muy serio En esto nos jugamos la vida Ale Vifiaste, Skull ¿Empezará la transmisión? Qué casualidad Justo... Justo ahora Que se va Ahora se viene una música emocionante La banda sonora Me parece increíble Mis dos temas favoritos Los puse en Discord Me toca la season 4 ahora Que de momento No tengo ni idea Bando Bando 1, 2, 3 Ah Televidentes Luzbel Gracias por el follow Y bienvenido Gente Es que Luzbel me gusta mucho Porque es que es un tremendo speedrunner O sea Después de ver Cómo juega Final Fantasy 7 Me he dado cuenta De que soy una puta panete Gracias Luzbel ¿Qué tal? Televidentes de todo el mundo ¿Les llega mi imagen? ¿Les llega mi voz? Este es un momento histórico Esta transmisión No les llega por cable Les llega por aire Señoras y señores La primera transmisión por aire En nada menos que 17 años Vaya peinado Que me lleva de panete también Les ruego que me perdonen Me he dejado llevar por la emoción Hoy Aquí Por este medio Dirigirá la palabra al mundo Nuestro guía Nuestro adalid Pinser Deling Presidente vitalicio de Galvadia Presidente Deling El micrófono es suyo Hola, hola ¿Qué tal? ¿Pudiste avanzar un poquillo En tu world record? Ahí está ¿Os acordáis del munigote Que estaba En el tren Que habíamos hecho Y que se transformaba En un chungo? Ahí lo tenéis Ciudadanos del mundo Yo Vinser Deling Presidente vitalicio de Galvadia Me dirijo hoy a ustedes Con una propuesta Nuestro país está dispuesto A poner fin a la guerra A todas las guerras ¿No lo había dicho yo? Es una declaración De paz y amistad No obstante Es un hecho Que entre Galvadia Y otras naciones Existen lamentables problemas Que requieren solución A tal fin He resuelto Entablar un sincero diálogo Con los dirigentes De estas naciones Lo haré A través de una representante Una embajadora Que hoy deseo presentar Ante los líderes Y los pueblos del mundo ¡Ey, ey! ¿Tanto rollo Para presentar A una embajadora? Se trata De una bruja ¿Una bruja? XD Pues sí, mi arpis Lo de vitalicio Voy a ver Ya está Seifer Liando la parda ¡Ah! La instructora Trepe ¿Qué? ¿Qué hacemos, erizo? Lo de erizo me mata ¿No veis que solo Lográis excitarlo más? Estamos bajo las órdenes De los búhos No tenemos nada Que ver con esto Que sangre fría tienes Cool, tío Equipo de Timber Si me escucháis Venid de inmediato Estamos autorizados Para actuar Y os necesito aquí Bueno, pues nada Ya no tiene excusa Se lo han mandado Hasta que no se lo manden Él A lo suyo ¡Erizo! Lo de erizo Lo de erizo Es que le quito Toda la p*** seriedad, tío Eh... Aparte Bueno Me encanta el hecho Vale, ceguera, ¿no? Digo, es que no veo El p*** icono De lo que cojones tiene Que no creo que va a faltar esto ahora Solo después te curan Pero bueno La parte es muy confusa Sobre todo cuando sale Edea Que es como ¿Qué? ¿Qué está pasando? Hay que detenerlo ¿Qué estás haciendo? ¿Es que estás ciego? ¿Qué planes tenéis para este tío? ¿Planes? Un momento Gato ha dicho que se conocían ¿Será por eso que ha venido? ¡Ah, ya sé! Lo que pasa es que tú y Gato ¡Cállate, gallina! Ha huido de la cámara de castigo Iriendo a varios en el camino ¿Eres un... ¡Un imbécil! Cel, basta Cierra la boca ¡Instructora! Lo llevamos de vuelta al jardín, ¿no? No Ya veo De modo que venís de un jardín La cago Dijo lo de jardín Y la cago Ese mote de Cel, tío Si me llega a pasar algo El ejército de Galvadia Se lanzará en pleno A la destrucción total De los jardines ¿Me soltarás ahora? La cosa se ha puesto complicada ¿Y por culpa de quién, eh? Hombre, también estaba Ante Kitschis Gritando a pleno pulmón No sé qué de los sits He de decir Sí, es una tremenda fumada A ver si podéis arreglar Este emrollo Instructora Y señor jefe de equipo A ver, ¿la de Final 7? Depende A lo mejor de la edad que tengas Claro, yo cuando jugué Por primera vez Con 10 años Yo no me enteré de nada O sea, yo pensaba Que Claude era un robot Yo no me entraba de nada Yo solo sabía Que ese filo era malo Y punto Pero incluso siendo adulto Yo creo que un par de vueltas Le tienes que dar Para entenderla al 100%, eh También es que la traducción No ha ido a una mierda Pero vaya La del 7 también me parece La más compleja No Esta también es muy compleja De entender Por el tema de la paradoja, ¿no? Pero 7 y 8 Son bastante jodidillas Lo siento, Grace Blast Pero... Pobre muchacho No te me acerques Pobre muchacho confundido Ahora debes decidirte Seguirás el camino de la violencia O el de la sumisión ¡Alto ahí! El niño en ti pide violencia El adulto en ti Busca la sumisión Y tú no sabes Cual de las dos voces escuchar Tremenda motivada Tu corazón pide ayuda Estás desesperado Y deseas que alguien te rescate ¡Cállate! No debes abengozarte De pedir ayuda Si eres apenas un niño Yo no soy... No me digas que... ¿Ya no quieres ser niño? ¡No lo soy! Estás estando haciendo un poco pacífica No soy un niño Entonces, dile adiós a tu infancia Para siempre Dice adiós con la mano ¿Un hechizo? Y aparcado Por favor, cusos La banda sonora de Lozze Para mí es de mis favoritas Me gusta muchísimo El leitmotiv que tiene En la mayoría de las canciones ¿Te mola la máscara? Por aquí Venga, Holy Mary Que descanses tú Y Eric también Gracias por el look ¿Y Safer? ¿Quién sabe? Se lo han llevado Literal Tratándose de él Debe estar bien ¿No crees? En este juego Son todos los personajes Del mismo corte Son todos muy estilizados De la misma edad Es algo que en su día Criticaron bastante Que la diversidad De los personajes En cuanto a diseño Fue bastante Bastante escueta La verdad Es mejor que regreséis Pronto a la ciudad Yo estaré aquí vigilando Solamente se lo puedes cambiar A Skwala, Rinua Y a Angelo Y a los guardiores De la fuerza Han encontrado Nuestra guarida La han hecho pedazos ¿Y los demás? No te preocupes Saben esconderse muy bien Sí, los Mumba Los Shumi Son más furros ¿No? No sé Tendremos que salir De Timber Por un tiempo Llévame un lugar seguro ¿Quieres? Ya le está empezando A controlar Cómo se debe Es una orden soldado Orden del cliente Ya Rino ha espabilado Ya sabe Lo que tiene que hacer Cuando Quiere que es cual Le haga caso Entendido Si solo te dejan cambiar De esos dos La verdad Que no es el motivo Supongo que Es una declaración De intenciones De la importancia Que tienen el resto Pero No sé Un poco raro De los que no es el mismo En verdad Lo que tiene que hacer Es que le quita Mucha seriedad Los diálogos Imaginaos Por ejemplo Cuando estemos En el Laguna Muf Que está Gato y Erizo Diciéndose cosas Y encima What have I done Gente O sea Voy a hacer que mis dos gatas Que son hermanas Puras O sea No de sangre Pero sí de corazón Estén juntas ¿Sabes? No sé Un poco turbio Un poco arrepentida Sí que estoy Sí, amor fraternal Amigos que Que amigas son Con el Ice Army de fondo Sí, sí Efectivamente Os avisaré Cuando haya novedades Mientras Podéis descansar aquí Gracias jefa Jefa? Ella es la jefa De los zorros del bosque En esta ciudad Casi todo el mundo Está en algún grupo De resistencia Pero en realidad El único que sigue activo Es el nuestro Quedémonos un rato aquí ¿Sí? Sí, que Aquela tiene formada Con líos políticos Buenas Chris ¿Qué tal? Hay algo que no entiendo ¿Qué habrá venido A hacer Seifer? Creo que ha venido En la ayuda De nuestro movimiento Yo le había hablado De los bosques Del bosque Por eso No quiero que hableis Más de él ¿Hay alguien en casa? Deja de gritar Aquí hay niños pequeños ¿Sabes? Así que nadie De violencia Son unos chungos Al segundo piso Rápido ¿Tu mamá se las arreglará? No te preocupes Dicen que hace años Dejó fuera de combate A tres soldados A uno peleando A otro con su arte culinario Y al tercero Con sus encantos femeninos Lo de los encantos No será una historia Que se ha inventado ella Y se va Tranquilamente Selfie también La suelta Parece muy buena onda Pero te suelta Y Ya es que ese es el problema Que Gato y Erice Se van a dar un tímido beso Estoy hecha polvo Aquel ¿Estará bien? Cel el pobre Empezó con mucha energía Pero nos lo estamos cargando A base de ignorarlo Y de joderle Seifer Cuando supe Que os habían enviado A vosotros tres solos A Timber Se puso furioso Dijo que bien Podréis tener que enfrentaros Con todo el ejército De Galvadia Que no podía creer Que hubieran asignado A solo tres Sith A una misión así Después dijo Yo me voy a Timber Por las buenas O por las malas No pensé Que hablaran serio Aquel tío Siempre habla en serio Ya tendrías que saberlo Instructora Pues sí ¿Qué será de él? Puede que ya esté muerto ¿Y lo dices así? ¿Tan fresco? Pobre Seifer Pobre Seifer ¿Cómo se pondría Si te oyera? ¿De qué te ríes? Eres un insensible Oye, Erizo ¿Por qué piensas Que Seifer Puede estar muerto? Es obvio El presidente de Galvadia Se asoció con la bruja Seifer atacó al presidente Se ha hecho enemigo De la bruja No sería sorprendente Que lo hubiesen eliminado De inmediato Quizá tengas razón Pero espero que siga vivo Eres libre De hacerte ilusiones Pero la realidad es dura Las cosas no salen Como queremos que salgan Por eso Ahí está en plan Emoya Es mejor no hacerse ilusiones Así uno puede aceptar Lo peor Sin sufrir más De la cuenta Ven a Skarniusan ¿Qué tal? Celeste ha amargado Chris Porque lo único que hacen Es ignorarle Meterse con él La verdad que no estamos Siendo muy amables Qué frío eres Es que no tienes corazón Ay, ay, ay Así soy ¿Qué le voy a hacer? Los soldados de Galvadia Se están retirando Solo quedan las tropas Estacionarias Es vuestra oportunidad De salir de la ciudad No os entretengáis mucho Quizá empiecen a cazar Subversivos Como antes Yo creo que Cel está pensando En el marrón Que les ha caído Ale Catete You can't pet the cat F Ni siquiera hace un sonidito Pasa de nosotros Maldita sea Compartiendo un porro Celfie es que tiene pinta De estudiar Ciencias del mar ¿Verdad? Quiero volver al jardín Se le sigue rayadísimo Esta también está rayada Parece que estamos todos cansados Eriso ¿Qué piensas hacer? Antes que nada Hay que salir de la ciudad No basta con que salgamos De la ciudad Parece que le leo el pensamiento ¿Eh? ¿Tienes alguna idea mejor? Protocolo del jardín Artículo 8 Cláusula 7 Artículo 8 Cláusula 7 Si el regreso al jardín de Balan Resultado imposible Por causa de fuerza mayor Se deberá buscar refugio En el jardín más cercano Hay que buscar el jardín más cercano Exacto En nuestro caso Es el jardín de Galvadia Se puede ir en tren Hay que bajarse En la estación de la estación Jardín este El jardín de Galvadia Está detrás de un bosque Al oeste de la estación Conozco el camino Porque he ido varias veces De modo que este es el plan Saldremos del timber Y nos dirigiremos Al jardín de Galvadia Formaré el equipo de batalla O sea Lo siento mucho Sé que a la gente le gusta hacer Pero a mí me gusta Gato O sea, Rima Lo siento mucho En contra Sí Lo único que pienso ya Es en comida En marcha Buena suerte Esto os puede ser útil Bueno Se agradece la verdad Los enlaces No me los han jodido ¿No? Madre mía Rinua necesita enlaces Pero urgentísimamente Bueno Ya casi tiene el de la vitalidad Pero madre mía Sí Yo creo que ya tiene que estar Un poco harto Pero bueno Gato Erizo Soy yo Zon Gran cosplay Que se está marcando ¿Vais a tomar el tren Al jardín este? ¿Sabéis que ya no quedan billetes? ¡Ay no! Subiremos Aunque sea por la fuerza No, no No arméis jaleo No es necesario Jeje Yo tengo billetes Para todos Aquí están Tres para los seis Toma erizo Y uno para mí No, el último será para ti No lo puedo aceptar Es el tuyo, ¿no? ¡Ugh! ¡Ay, mi estómago! Marchaos pronto Perderéis el tren Gracias Es que estaba feo Dejar a Kistis ahí Un poco Tirada sin billetes ¿Sabes? Mientras todos sus panas Se van Tom Recuerda que volveremos A vernos Debes seguir vivo Hasta entonces Hasta que logremos La independencia De Timber Ya sé, ya sé Me esconderé En algún retrete Marchaos ya Pobrecillo No se le pasa Ya lleva tiempo liado Aquí Esto es lo que No me acuerdo Lo que había que hacer Lo de las lágrimas Esta, tío Había que abrir Esto y no coger nada ¿No? Esta, mirarla La cena No se Se abre Joven ¿Se puede saber Qué estás haciendo? Pues... Ser un puto... Ah, vale Me tiene que decir Que hay algo, ¿no? ¿Acaso está de moda Eso de abrir Agacenas en casas ajenas? Oye La puerta está mal puesta Para abrirla Hay que darle un buen golpe Encima se chivan Ok Pues vamos a hacerlo Le dan un buen golpe No hay nada dentro Joven Una preguntita ¿Acaso la gente De todas Se divierte Abriendo a las cenas vacías? Abuelo El otro día Te vi esconder algo ahí Que era, ¿eh? Había que dejarlo, ¿verdad? No hay que cogerlo O hay que cogerlo Es que no me acuerdo De hecho Oh No, mis quiles Son mis ahorros ocultos La verdad es que me da pena, ¿eh? Pero... ¿Se los he quitado ya? Yo no ¿Dónde se ha visto? Robar a un pobre viejo Pero si no me han dado la opción Que no me han dado la opción Yo no quería robarle Es que exactamente No sé Ni siquiera va a ser el típico Pop-up de Coger el dinero O no cogerlo No me ha salido nada Misterios de la vida Nadie nos enseña a amar Pero sin embargo Nos enamoramos ¿Esa de ahí? Pues ni idea ¿Qué tantito quieren? Gente Una cosa Entonces ¿Ahora qué? Si le he quitado el dinero ¿Va a venir la policía por mí? ¿O qué pasa? Y luego Claro Las lágrimas no te las ofrece, ¿no? Es que ese es el rollo Bueno, da igual 500 guiles que nos hemos llevado F Bueno Eh ¿Sabías que cuando viene el tren Este puente se levantan dos mitades? Lo bueno es cruzar corriendo En ese mismo momento Eso sí que mola Tengo que practicar Un, dos, tres Un, dos, tres Pero siempre me da miedo Y me pongo a temblar Y salgo tarde y pierdo ¡Qué rabia! Estos niños, tío No se les puede dejar solo Solamente quieren suicidarse Todo el rato Tren con destinado LED Comparada en Jardín Este Último tren Último tren Se ruega a los señores pasajeros Que suban sin demora De modo que este es el último tren Subir Confirmemos el itinerario Bajaremos en Jardín Este Cuando hayamos cruzado el bosque Al oeste de la estación Estaremos frente al Jardín de Galvadia ¿Correcto? Correcto Me alegra que el jefe de equipo Tenga tan buena memoria A ver Lo que Gistin no sabe Es que nosotros nos vamos a desviar ¿Vale? Por un bien común Es por un bien común Me descojono Es por Son por cosas buenas El tren con destino a Jardín Este Partirá en breves minutos No es para nada, te olvido Ya nos ¡Ábrela, ábrela! Apañaremos ¡Ábrela! ¡Ábrela! Mejor le sigo la corriente Aquí está, gato ¿Me ha escuchado hablar como Selphie? Ha dicho, venga Sí, iré a por hermanos Sí, ay Espera Pero lo que quiero hacer es el Lo de Doleth Y conseguir los dientes Confirmado Cerradura desactivada Paso, ¿eh? ¿Sigues rayado, Sel? ¡Qué palo! Falta poco para llegar Esperemos aquí ¿Qué decías? No es que sea muy importante Pero... ¡Qué suerte lo del tren! Gracias, Azón Debemos agradecérselo A Azón le gustan las revistas verdes Te lo dejan caer, tío O sea, me hace mucha gracia Porque Dicen lo de las revistas verdes Como si realmente fuese algo No sé Súper normal No sé La monota Además, tío Que no sé Es una puta vergüenza Porque ese hombre Admite O sea, ¿cómo es que sabe Rino Que le gustan las revistas verdes? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La cara de Rino Sí que me gustó mucho Como la hicieron La de Juan no tanto Porque es demasiado teenager O sea, está bonito Pero es muy teenager Muy disidia Que hombre, a ver Al final es con lo que tenía Hace 17 años Pero... Hola, Albert ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo lo llevas? Bienvenido Revistas de espinacas Revistas de verduras Gente De verduritas O de jardinería Me gusta tanto Viajar en tren El tren Se marcha ya Chin, chin Pom, pom Chin, chin Pom, pom Hasta luego, selfie La hipotenusa Quizás para disimular Álvaro, esa estrategia Paso de él A ver qué pasa Ah, mierda Nos vamos a ver Puñetazo Pues nada Bueno De lo malo Ahorramos tiempo Mi gente Ahora es donde Puedo ir a por el diente ¿No? ¿Es en este bosque de aquí? ¿Es en ese bosque De ahí pegado a la montaña? XDE Vamos a guardar Has estado viciando mucho, Alba ¿Qué tal? ¿Por dónde te has quedado? No puedo ¿Por qué? No me deja A ver Si me tiene que dejar Ah, me cago en la puta Ya me acuerdo Porque no me deja Ya falta poco Para llegar al jardín De Galvadia Bueno, lo pasamos Oye Estaba pensando Quizás hayan llegado Ordenes del gobierno De Galvadia ¿Y si nos capturan Y lo transmiten A todo el mundo? Si pasa, pasa Tío Venga, vamos ya A mí me preocupa Al jardín de Balam Me gustaría saber ¿Qué ha pasado? Si le ha pasado algo Será culpa mía Yo fui el que metí la pata Diciendo que veníamos Del jardín Por eso estaba rayado Creo yo ¿Crees que el presidente Intentará vengarse Del jardín? Puede ser Es que Lote tampoco No sabe animal Hijo de puta Exceso de sinceridad Seguro que sí Pero Pero en el jardín De Balam Hay un montón de seeds Seguro que no se dejarán Vencer por el ejército De Galvadia Eso depende De la fuerza Del ejército Ya lo sé Pero Vaya líder Disfruta machacando Las ilusiones De tus compañeros Ya está otra vez Provocándome Él necesita Que lo animes Siempre con lo mismo Cualquier cosa Dile que no se preocupe Que todo irá bien Eso solo lo dice uno Para quedarse tranquilo ¿Soy el único Que piensa así? Nah Seifer también Cuatro palabras tuyas Y sus compañeros Se sienten mucho mejor La gente no debería Depender de los otros Para sentirse mejor A mí esto me flipa O sea que ella esté hablando Y que él esté a su roya Pensando lo suyo Me hace mucha gracia Es que no lo entiendes Qué pesada Erizo ¿Me estás escuchando? ¿Qué me pasa? Otra vez Al pozo Aquí te quedas todo rayado Porque ves que a Rionano Le pasa y dices tú Yo también ¿Qué les pasa? Creo que se han ido A aquel mundo Recuerda a Venam Hiros ¿De veras es aquí? No hay ninguna duda A ver si terminamos Explorando un sitio Que no tiene nada que ver Como la otra vez Uy perdón La he pifiado No es aquí A ver Laguna Siendo laguna ¿Lo ves? Aquí es En marcha jefe ¿Eh? Me da mucha pena Que se cachondén así de él Era otro mapa XD Tengo un mal presentimiento Y algo me huele mal Sí que tengo un mal presentimiento Va a pasar algo muy feo Sí señor Por algo dicen que por el halo Se sabe dónde está el fuego Se lo inventa Querrás decir por el humo Por el halo Ha He acertado solo la H Callaos ya ¿Queréis? Dejad de criticarme Verificad vuestro equipo En marcha Ok Por favor Dejad de torturarme Con los putos en las Hijos de puta Claro Tengo magia ¿No? Voy a tener que pasarle Aunque sea una magia Pues para que se apañe Por lo menos Tiene esto Es que Joder Está muy mal El tema de los enlaces En estas partes A lo de Kitsche No sé a qué te refieres Arcael Me pillas un poco Oye Este lugar No me gusta nada ¿Qué es esta mole de piedra? ¿Será natural? ¿La estarán cavando Para hacer adoquines? Sí Efectivamente Rico Me toca mucho el toto ¿Qué ítem? ¿No sería una piedra roseta? No me acuerdo O sea No me suena ¿Quién sabe? Hay otra cosa Que me preocupa ¿Dónde tendría que ir? Ah Sí Eso sí Sí Eso me acuerdo Eso voy a tener que mirarlo En la guía Porque no me acuerdo De cómo se hacía Hay otra cosa Que me preocupa ¿Por qué corres tan raro Desde hace un momento? ¿Cómo que corres raro? Solo trato de avanzar Con la debida pre... ¿Era en este sueño ya? Un soldado de Star Mira que uniforme tan chulo Ah sí Es verdad Que es donde acaban fatal Por eso tener mal presentimiento No te asustes Que es solo uno Uy Me da penita la verdad Que acaben así Pero bueno Es inevitable Tendría que haberle hecho caso A su instinto Tío Temazo Increíble Es mucho mejor este Que el tema normal Pero mucho mejor Tremenda F Se supone que es una misión De reconocimiento ¿No? ¿Qué hacen todos estos tíos aquí? ¿Alguien se acuerda De lo que había que hacer Con las palanquitas? Que se yo Pregúntale al comandante Y los cables Tampoco sé Cual había que cortar antes El azul El rojo Y ese rollo Arponazo Y ahí Ojalá Ojalá Un spin-off ¿Qué preferiríais, gente? ¿Un spin-off De Laguna, Kiros y World? ¿O de Auron, Jet Y Brasca? Si tuvierais que elegir Os dicen Solamente puede existir uno Uff A ver A mí me gusta más Final Fantasy 8 Que el 10 Pero es que El del 10 me parece mucho más épico Pero tío Laguna Ojalá ver más de Laguna Me cago en la puta Buenas, Chima Buenas, Burgumán Pues estáis Estáis muy divididos, eh Estáis muy divididos Yo pensaba que ibas a decantaros por Auron Pero estáis divididos en realidad Te quedas con las ganas De ver todo el punto de vista de Laguna Sobre todo la parte en la que al final tuvo que irse del pueblo Y eso Pero bueno Y cómo se convirtió en presidente Quién sabe A lo mejor día de mañana Nojima está aburrido Y dice Vamos a poner a escribir esto Parece que vienen más Esto no tiene fin Retirada estratégica No sé si tengo que ir antes por aquí o por allí No me acuerdo, eh Una escalera Por aquí podemos bajar A ver Es que claro A ver Una cosa por aquí Y luego por aquí cabía No Que no veo nada Claro, es que es eso Y además final 8, tío De final 10 Que ahora es que no tenemos más cosas Han sacado más cosas de Spira Están 10, 2 y eso Pero del 8 Nos quedamos con los mocos Simulador de política Ahí construyendo tu ciudad Tu imperio Construyendo estar desde cero No, pero tiene que ser muy guay Y... Cómo llego a convertirse en presidente No sé Toda esa transición Ojalá A ver, señal es gratis, ¿no? Aquí nada Aquí había un punto de extracción Con la magia Kung Fu Bueno, tampoco es que sea... Nada No creo que pase Antes que eso Le harían un remake, creo yo Pero no creo que pase Tampoco sé exactamente Si lo quiero, ¿eh? No sé si tenía que haber ido A por el otro lado, gente Esto es un rollo Aquí ya sé que están las trampillas Así que voy a volver otra vez Para atrás, ¿vale? Vais a tener paciencia conmigo Porque no me acuerdo Así que No me queda más remedio Que estar dando vueltas Como tenemos el prolete Tampoco es para tanto Que, tío Dudo mucho Cuando estoy jugando Algo Y veo que estoy En el camino alternativo O sea Estoy en el camino principal Digo, ¿o no? Ya se ha Ya ha vuelto otra vez La magia esa Pero no Voy a pasar Pero en realidad El remaster Se encargó Un estudio externo De hacer los modelos De los personajes Y eso ¿Qué te pasa? Me ha dado un calambre Vaya Ya ha pasado Por algo dicen Que no se debe mover El cuerpo en frío Parece que para este tío La batalla de hace un momento No ha sido ningún ejercicio ¿Qué? ¿Has dicho algo? Nada Con Skull chiquitito En un universo alterno Una historia Ojalá Una historia Con un final menos dramático Oye Skull y Laguna Teniendo una conversación De calidad Padre-hijo También estaría guay Hemos delegado Que flipa A ver Yo sé que lo revisaban Pero Lo delegaron totalmente Lo que no entiendo Es por qué cojones Ya que cuidaron En hacer los modelajes De los personajes Que entiendo la decisión Porque Si os fijáis Los del 8 Tenían unos dientazos De sierra Exagerados Que no había por dónde Salvarlo ¿Por qué no cuidaron Los fondos tuyos? Qué poco cariño Joder Sí Habría sido tremendísimo Anda mira Al final Por aquí había una cosa Es que me acuerdo De las cosas Pero lo que no recuerdo Es del orden de la ¿Sabéis? Lo recojo Tengo un agujero En el bolsillo Del pantalón Desastre No está por ninguna parte Va Para que la quiero Laguna ha perdido La vieja llave Pues nos ha durado poco Voy a por aquí arriba A ver Aquí ya está Lo de las bolas Y abajo está Lo de las trampillas Y por aquí ¿Esto era el otro camino? Buah Qué liazo Gente Liazo Pero tremendo No sé Estos mapas Encima que se parecen Tantos Aquí es donde Acabamos al final ¿No? Venga Don clan Muchas gracias Por los bits Y espero que Hayas hecho Un buen ratito Que descanse Voy a Dejadme un momento Que eche un vistazo A ver Cómo era esto exactamente Porque Es que no me voy a acordar Ni de coño No me voy a acordar Pero ni de coño Me jode mucho Perguías Pero Es un poco Es muy importante Que en esta sesión Ah Exactamente Lo que te decimos Ah Lo del generador Selecciona Lo recogeré Esto es lo de la llave No te preocupes Por lo que pasa Justo después Da igual Haberla perdido Amasa Dos pantallas Hacia la izquierda Lo de la llave Fue justo Voy a volver A punto de origen Vale Para estar 100% segura De que estoy En el punto Que debo de estar Que esto es Totalmente random O sea Esto no es algo Que tú puedas aprender Jugando De normal Vale Aquí estaba la llave Ahí se avanza Dos pantallas Hacia la izquierda Verás unas palancas Metálicas En el suelo Esa mira La parte superior De la central Y selecciona Mover la palanca Vale Está oxidada Tengo una idea Podemos dejar Fuera de combate A los enemigos Más empedernidos ¿Qué tienes en mente? Será otra tontería De las suyas Ya veréis Os arrepentiréis De hablar así Bien dicen Que quien ríe Último Ríe dos veces ¿Eh? No será ríe mejor Cállate Dejémoslo Lo importante Ahora es que La palanca De esta compuerta Está casi rota Si la movemos Y la aflojamos Un poco más Cuando vengan Los soldados Y pasen Sobre la compuerta Eso Eso es Esos tíos Vendrán Sin sospechar nada Y cuando pisen La compuerta Abajo Al pozo Miras al pozo ¿Por fin reconocéis Que soy un genio? Bah No creo que los soldados De esta Se dejen engañar Tan fácilmente Pero vale la pena Hacer la prueba Si no pruebas algo Nunca sabrás Si funciona Yo personalmente Prefiero probar Pero recordad Que si movemos La palanca Ya no podremos pasar Sería muy triste Caer en nuestra propia trampa Bueno Basta de charla Bueno Según esto Tengo que mover ya La palanca Así que No sé Voy a ello Apartaos Que puede ser peligroso ¿Lista la trampa? Vale Cuando salgas Verás que un soldado Cae por la trampilla Pero salgo ¿Por dónde? ¿Por dónde he venido? Por el otro lado Ah, vale Creo que es por aquí Porque pone Ahora se cae Regresa a la sala De las trampillas Y trata de abrir La trampilla derecha Verás que no se puede Vale Vuelve por donde has venido Hasta el punto En el que luchaste Con los soldados Por primera vez Y ves por ese camino Oh Jolín Pues sí que me he toqué A tomar por saco Buenas noches Meru Que descanse Sí Hay que volver Por donde hemos venido Al punto del principio Pero bueno Esto me hace rápido Con el x3 Esto que son de farmeo Y batallas transitorias Tampoco Me hace mucha gracia Greyblast Sí, sí Bendito x3 Y tanto Venga Ya tenemos dos enlaces nuevos Menos mal Que Rino Estaba literalmente Sin enlaces Tío Arrebatar Me flipa Arrebatar Bueno Rino estaba sin enlaces Que comparte A ver ¿Alguna magia más? ¿Qué le pueda pasar? Esto es para salir del paso No creo que sea muy buena Electro en vitalidad Pero bueno De momento Vamos tirando Y oye algo ahora Si no fuera por el x3 Imagínate Estas peleas Se te hacen mucho más lento Pero bueno Es que todo este tipo de cosas Por muchas veces Que me lo hayas rejugado Tío Que en realidad Yo qué sé Yo este juego Me lo puedo pasar a lo mejor Una vez cada dos años Cada tres años Pero como hay otro Final Fantasy de por medio Pues al final Lo vas mezclando todo Vuelve por Tandafenito Hasta el punto en el que Lo he hecho a este colo Se da dos por primera vez Y ve por este camino Vale Este de aquí Darás con una escalera Que te lleva a la sala de trampillas Por el lado izquierdo Ok Entiendo que es por aquí Esto era confu Voy a coger Ya que estoy No me da más Pero bueno Vale Pues vamos a acabar La sala de trampillas Intenta abrir la trampilla izquierda Tampoco podrás Todo esto es parte del proceso En serio Desante al camino Atento a esto Otra llave Que vamos a coger Y a perder Joder Es que esto Para que tú lo hagas por tu cuenta Está complejo Está complicado Que sí que puedes hacerlo Pero No sé Un poco raro En una de esas Esta palanca también Ah pues a mí Sí que me deja moverla Eh Bueno Entiendo que cuando lo intente Me va a decir que no puedo Apartaos Que puede ser peligroso Que quieres caer En tu propia trampa ¿Eh? El camino ya está bloqueado ¿Para qué quieres poner Una trampa que lo bloquee más? Levantar esa palanca No tiene sentido Ajá Ya veo Sí Mejor así Lo que quiero decir es que Como esta palanca También está oxidada Mejor la dejamos así ¿No os parece? Vamos Si tenías unas ganas De levantarla ¿Qué dices? Ah Soy un incomprendido Vale Ok Desanda el camino Nos están trolleando Bueno Nos han prometido Que es parte del proceso Hay que tener fe Gente No hay otra Lo que pasa es que Desande el camino Y que vaya al punto Donde perdí La primera llave Y vaya al norte Buah Vamos a dar unas cuantas vueltas ¿Eh? Joder Por favor Ahora ¿El generador es para que Quisteis aprender El desintegración? Puede ser Porque vamos Espero que por lo menos Sea eso Me cago en la puta ¿Eh? Ay mierda Siempre me imagino Que las escaleras Están arriba Y van para abajo Que yo aquí estoy ¿Cuántos de aquí usabais Aquí estoy en combate? Yo no la usaba O sea Nunca la he llevado En el equipo De forma Permanente Digamos Es el mejor uso Que se le puede Dar No es que según esto Tengo que subir arriba Es que no lo entiendo No lo entiendo Porque aquí sale Un hecho Ah vale Vale Si es verdad Me cago en la puta Me lo he dejado Espérate Vamos a quitar los combates Gente Porque si no Va a ser mucho más coñazo Qué kitschy que al final Hace como la función De mago azul La verdad que no me va Mucho el rollo A ver está guay Pero no sé Y mira que selfie Tiene la ruleta Que al final Es como bastante aleatoria Pero Ahora Lo recogeré Y esto también lo pierde Esta vez no se me caerá La he puesto en el bolsillo De la camisa ¡Achí! Porras ¿Otra vez? Dios mío Laguna No está por ninguna parte Va No importa Bien dicen que lo barato Sale gratis Que lo barato Sale gratis ¿Qué pasa eh? Vamos En marcha Es que es un desastre Por favor Laguna Compórtate No Pugmes Vale De Sando Ahora sí Seguimos por aquí Vamos abajo Hay que ir Donde perdimos La primera llave Hacia el norte Que es aquí ¿Vale? Y ahora Nos encontramos A ver Verás un objeto Bueno Llegarás a una habitación Con un agujero Al lado izquierdo Y una roca Sigue al norte Y en el siguiente pasillo Verás un objeto en el suelo Interactúa con él Y selecciona el rojo Luego vuelve Y selecciona el azul Vale Primero el rojo ¡Ajá! El cable azul es más corto Debe de ser para esa roca de ahí El rojo es más largo Estará conectado A otra roca Más lejos Primero el rojo Y luego el azul entonces No pensarás detonar Los explosivos Sin saber Qué potencia tienen Oh sí Mucha potencia No deben tener Si el detonador Está aquí Quiere decir Que en este lugar Estamos seguros Quizás tengas razón Manos a la obra Me encanta Como te ponen El sonido este Que parece que estás En quien quieres ser millonario ¿Sabes? Vale Vamos con el rojo No creo que llegue La onda expansiva Esperemos aquí ¿Uy? Ale La roca Toma por culo Con un soldado Ahí F Vaya ruido Que ha hecho Así que no tenía Mucha potencia Por eso decía yo Que hay que tener cuidado Con los expresivos Que uno no conoce Con dos cojones Laguna Eso no lo he dicho yo Bueno ¿Qué más da? ¿Estamos todos a salvo o no? Vale Y ahora El azul Viene la onda expansiva ¡A correr! Ahora dice Gato Que quiere decir Unas palabras aquí En el micro ¿Eh? Bicho Los soldados Corriendo A gron en agua Los soldados Corriendo Como pueden Básicamente Ha hecho Un buen ruido De lo que esperaba ¿Y la onda expansiva? Tal y como había dicho No era muy potente Eh Nada Con esto se supone Que hemos Conseguido El pro Cumplido El proceso Para conseguir Generador Mucho más adelante Se supone Ok Así que ahora dice Que vaya al norte Y ya está ¿No? O sea Ya lo que tengo que hacer Es simplemente seguir ¿No? No me hace falta Ok Voy a aparcar El generador El generador ¿Qué pasa? Que solo se puede conseguir Luego de una forma Mucho más complicada Yo no me acuerdo Tío Con cartas Quizás Tampoco nos importa Pero bueno Tampoco nos importa Mucho Porque para cómo Vamos a acabar Arrebatándole Sí Tan jodido Bueno Como tampoco es que esté aquí Consiguiendo trofeos Pues Supongo que tampoco es la gran cosa Vale Tanta la transición Para un soldado Maravilloso Please He empezado ya a echar de menos Que me den magia potente Pero hasta que no salga idea Bueno sí Pero no sé Por hacerlo Tampoco Ya que estamos Se hace Joan Manel Ha subido nivel Enorme Joan Manel Que está topicado Porque no quiere ser sirena Vale Se viene escena La verdad que es muy triste Que acaben así Pobrecillos Me da la impresión De que estamos En graves problemas Pues sí amigos Y tanto Pues no lo sé A José Ramón No lo sé Ahora te lo miro Tengo que decir mi frase Dila hombre Si tú te sientes mejor No seré yo La que te va A coidir de eso Joan Manel Por favor Puñetas Daría cualquier cosa Por rascarme La planta del pie Da mucha pena Que están ahí Luchando los tres Codo con codo Ver también Un poco de su amistad Que realmente han salido poquito Pero no sé Lo poco que salen Te calan ¿Verdad? Vale Acero letal De repente Está mamadísimo Laguna Es el que Menos herido Ha salido Y el mogul Y la hostia Es demasiado Joan Manel Ha aprendido Objetos varios Mirad El mar Vaya Estamos de suerte Podremos volver a Galvadia También puede decirse Que estamos acorralados Ey No digas cosas malas ¿No te lo enseñó tu abuela? No hay que Decir cosas malas Porque se hacen realidad Sí Me lo enseñó ¿Qué te pasa? Parece Que lo han herido En la garganta No puede hablar ¿Qué te pasa? Dices Laguna Y los Lo he Pasado Muy bien Con vosotros Guard No hables así Que te bajaré De rango ¿Eh? Como castigo Un buen tirón De orejas No te gusta ¿Eh? Si no te gusta Levántate Madre mía Laguna Vaya marrón Mirad Barcos Al abordaje Hacían tanto Con tan poquito También se les dice Botes Sí Más bien diría Que son botes Bienvenido Álvaro Barcoso botes ¿Qué más da? En uno de ellos Volveremos a Galvadia Levantaos Arriba El resto Dejádmelo a mí Laguna Echándose El peso De la responsabilidad De sus panas Casi los mata Pero Tampoco tenía Mucho más Muchas más opciones Y al pozo No hace gracia Porque él Se le ve La onda Afansiva Del agua Vaya Qué valientes Saltar Desde esa altura Es que Que les quedaba No les quedaba Mucho más Al final Fíjate Laguna Por ir con miedo Pa Golpe Vaya golpe Se ha llevado En la cabeza Muy F Muy F Shunkito Muchas gracias Por la raid Bienvenido Gentecilla Aquí andamos Rememorando Final Fantasy VIII De Chile El domingo Acabamos de hacer Una de las partes De Laguna ¿Qué tal? ¿Qué estabas haciendo? Estabas raideando No sé si has tirado Al final El piso 4 Yo estoy totalmente Out de todo eso Porque como chiste Exámenes Pues Me retiré Así que nada Buenas Sleepy Fénix ¿Qué tal? Gracias Es complicado Sí Sobre todo Si estás yendo Por Pathfinder Es complicado Shunko Pero bueno Es cuestión de intentarlo No rendirte Sobre todo ¿Otra vez Laguna? Mi querido Laguna Estaba en apuros ¿Qué habrá pasado después? Parece que no es La primera vez Que os pasa ¿Qué es? Si fuera yo solo Le diría que es un sueño extraño Por más que lo pensemos No llegaremos a nada Sigamos Deprisa Sí Vamos Ya falta poco Oye Erizo Me parece que antes Me he pasado Lo siento Anda mira Déjalo ya Se están dando caña De uno al otro La primera parte Es que lo del pinax Es que como hay que improvisar ¿Sabes? Es más complicado Es una putada Pero bueno Al final todo va saliendo No reemplazarnos Es cuestión de que acabas Andando con una party Que Que tire para adelante Que tenga paciencia Sé que no es fácil Pero bueno Lo único que te queda Es tener paciencia Vaya Vale Vale Y las magias De Kitty Y el electroeste ¿A quién se las doy? Ah mira Bueno Y esto está bien Mira Ya tenemos 1400 HP ¿Ves como? Es que aunque no quieras romper el juego Sin querer Se rompe un poco Es que empiezas a ponerte cheto Con poca cosa ¿Y selfie no puede tener magia zombie? ¿No las tiene? Vale Seguro que es cual Tiene que tener Las tiene enlazadas Espérate ¿Dónde las tiene enlazadas? Es cual Ah Estado Que te den Te las voy a quitar Te las voy a dar selfie Que si selfie tiene vitalidad Y le viene mejor Pues Bueno Solo 65 Nada va a comprobar A ver si viene mejor o no Algo mejor En magia de vida Yo creo que también Ah no Sería en magia de estado Claro Ah mira XD Es que son útiles Para enlazarte Las de zombies también Vale Ahí Vitalidad Fuerza Y fuerza Vitalidad Ok ¿Qué tiene puesto en estados? Defensa Tinebla No 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 A eso casi prefiero ponerme los 15 de mierda de Kung Fu Pero Así Quizá Y así Vale Vamos a curar Bueno no sé por qué he curado aquí Si no es que haga falta Y vamos a ver si conseguimos los dientes No 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 quiero salir Me cago en la puta Casi la cago Es que a quien se le ocurre poner en el menú el salir A la de guardar Es de mala leche O sea esto es con alevosía Hay que subir ahí Fris Pero bueno Eso ya para Haga la hora de transformar De hacerlo de las municiones O sea Realmente los dientes pueden salir Aunque no tenga Me tengo que poner aquí pegado en la montaña Creo Es que tiene muy mala leche Hola Erisi Buenas Skorp Gracias por la view Que aproveche la cena Hola Erisi Hola Hola Oh bebé Eres tú Eres tú Mi erisito Como eres tan bonito El eriso está hasta los cojones de mí también Por la del otro lado Joder Qué pesado es lo chulo Así que tiene vida ¿Esto? No sé Yo me imagino que será Parecido Pero bueno Me da igual Ya que tengo que subir igualmente a Ifrit A José Ramón Olé Ahí está Simplemente tengo que matarlo Es este ¿verdad? Hostia Que tiene doble tío Pero doble creo que ya lo tengo Todos con todo Doble ahí En plan gratuito Ah pues nada Morisión Ya Squarish Lo eligió la gente O sea Yo no estoy a favor De llamarlo José Ramón La verdad A unas malas siempre podéis utilizar Los puntos del canal Para hacerle un rebautismo Así que Hay esperanza Acabo con él Fuertemente ¿Ha sido ¿Es Grendel o cómo se llama este? Sí Ha sido un Grendel muy malo Hay que castigarte Dame los putos vientes Pues sí que tiene vida El hijo de puta Que a lo tonto Oye Me voy a curar Bueno Bueno tendría que haberme curado Con otro personaje Y mientras con Squar Hacía el Samurai Pero bueno Porque con esta vida Ni de coña Me va a salir Se nota que no me estoy chetando Porque Quito poco En verdad Paciencia Great Blast Eso sí Tiene vida de cojones Tiene muchísima vida ¿Será de vida algo? Ahí sí De casualidad Ah Mierda Estaba visto ahí Quito muy poco Sí Son 4K Vulnerable Dios La verdad que Entender estos O sea Entender esos símbolos Esto es raro Era Viento Sacro Y tierra Creo O sea No tengo nada Me dan por culo Podría haber usado Gravedad La próxima vez hago eso Es cual Por favor Compórtate Nada No quiere comportarse Bueno Erizo En este caso Sí Tiene vida Tiene vida Pero bueno Aquí estamos Una vez que ya Consigamos La carta De los hermanos Ya lo tenemos todo Realmente A ver si salen rápido Igualmente Ya no curaré Esta ave tanto Y con los límites Pues se va haciendo Sí sale rápido Parece Mira que bien Yo con esta Venga Anímate No se anima No quiere Lo de la tegra La verdad que me está Viendo bien Porque el coletazo Delante ese Hace bastante pupa Uh Su puta madre Espérate Voy a Voy a jugármela Pero es que quiero hacer Venga No se lo tires a Juan No seas mala No seas puto Gracias Espera Vamos Vamos a apurar ¿Le puedo tirar Una tímida poción Para que aguante Quizá un electro Tengo puesto El El gatillo Automático Por el tema De que como pongo El por 3 Y estoy leyendo El chat Pues no le hago Ni puto caso Al gatillo Pero me duele En verdad Que aprovecho Cuando hay transiciones Para estar leyendo ¿Sabes? Si no se me hace Imposible Que me hace Muchísima bola Tendría que a ver Le tiro una poción Va a morir ¿Verdad? Que lo hace a él Estaba clarísimo Estaba clarísimo Perdón Es cual Te he fallado Una tímida poción Que aguante un electro Por lo menos Y sigo pegando Oye Nos da placer ver El límite de cual En por 3 Está guay Cuando haga el summon Verás Dios mío Vale Pues ya nos quedan Solo dos dientes Ni tan mal José Ramón ¿Qué nivel está? Ya está Era nivel 10 ¿Verdad? Ahora seguimos Aprendiendo Defensa elemental Vamos a priorizar Y para casa Es como que explota Todo ¿Sabes? Venga Hombre Si estás Bajito de vida Aunque no Estén Amarillo Debería de sacarlo Vale Venga Ok Más que nada Puedo ponerle Segura también Que los coletazos Eso Duelen bastante Vamos a tirarle Un tímido Gravedad Y es que Gravedad Te ahorra Te ahorra Bastante A ver La ruleta Que nos da No No quiero cura Total Lo he matado No He tirado cura Sin querer Soy así De maravillosa Maravillosa Muy muy buena Buenísima Venga Algo que me convenza Bueno Eso en verdad No estaba tan mal Esto 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 le tiene que picar No Tien No Por Dios Tampoco Así para tanto Renta mucho más Hacer lo de la gravedad Desde el inicio Pero tampoco sé Cuántas magias Gravedad Tengo La verdad Un puto santo Ya ve esto Santo en verdad No quita tanto Aunque era débil ¿No? A santo Era débil A sagrado Creo No está mal Ejeje Ea Uno más gente Un Grendel más Y ya tenemos El dientecito Que falta Y ya solo nos quedaría Que era la damantita Del hermanos Que no se Creo que hasta El CD2 No se puede Pillar Si no es Convirtiendo la carta O me lo estoy inventando Luna Si no lo ataque Lo siento Living Tío Living Es muchísimo mejor Eso que ver Eris al ataque O algo así Totalmente Living No aguanta Selfie Pobrecita Tío No me sale nada Así que me convenza Pero este tío No para de hacerme cosas Va Mismo Que si no No le pego Vaya Quitamos un poco No me ha convencido Uy Uy Esto Que tampoco Gran cosa Pero Yo el otro día Vi un Una aplicación Que era para calcular Dependiendo de las Dos o tres primeras Magias que te salgan En la ruleta Con selfie Que es lo que tienes Que hacer para que te salga El DM Me quedé flipando Era un chico Que estaba haciendo Speed running Ah Me van a llamar Gente Llamada Lunasim Me emociono Cañón Lunasim Let's go Ahí voy yo Y el oma It's something Como asqueroso Eso Yo es que Es un poco La filosofía De Toby Fox Intento No No mecanizar Demasiado Esas cosas Tío Me gusta Estar con las ruletas Y no sabe exactamente Lo que me va a salir Pero claro Tienes que consultar No entiendo Como cualquier otra cosa Sea de memoria Ni de coña Después sabe eso Ni de coñísima Ni de coñísima Mira Electro más por tres Pasta mal Imposible Al menos Oye mira Se repiten patrones No Ahí había Pyro más Se me fue Aquí Electro más Ok Además Te spoileas Magias Las ruletas De selfie Son fucking spoilers Ah He pegado sin querer Mierda Bueno He muerto igual Así que Tampoco hay una gran diferencia Así le vuelvo A tirar esto Ay He pegado sin querer Bueno Me ha muerto Adiós Vale Aparcao Gente Aparcadísimo Aquí están Aquí están Los cuatro Dientecillos Voy a revisar Cómo van los pasos De Angelo Falta mucho Es que la luna Invisible Supongo que es De los De los que más Pasos necesitan Digo yo Vaya Porque yo lo veo Muy cheto La verdad Vale Espera Magia Batalla Por ataque Por ataque Otras Por ataque Otras Y Por ataque Otras No quiero salir Pero ¿Quién puso el botón De salir ahí? Por favor ¿Quién fue el putísimo genio? Putísimo genio Os lo digo ¿Eh? Valiente Vamos Dos de IQ ¿Eh? Poner el botón De Madre de Dios Vamos a poner el botón De salir en el menú A la de guardar Please Ori Jorgillo Es que no sé Ideas de Vamos Este no Será que tiene poco nivel Solo tiene electro Será eso Sería que tenía poco nivel Ok He quitado el mapa Pero igualmente Dolet estaba por aquí Creo que era Tío es que Me resulta Me resulta El diazo ¿Eh? Viene la vipla Si Quiero ir a Dolet Hostia que Joan Manel Estaba aprendiendo Guardián de la Fuerza A nivel No sé qué F Bueno Tampoco Es que Sanar me gusta Tío Creo que es por aquí ¿Verdad? Lo siento Es que me resulta Un poco lío No sé por qué Veo el mapa Más extrañado Que nunca Eh What the fuck ¿Cómo he llegado aquí? Me he llegado a Timber Otra vez No me lo puedo creer No me lo puedo creer Tío Sí, sí, sí Estoy flipando Tío, no puedo con la cámara así Por favor Vale, así mejor Vale, así creo que ya Sí que me guío Tengo que ir para allá Es que no me guiaba Es que no me guiaba con la cámara Como estaba Tío Madre de Dios Es que deja de ponerte arriba Cámara de mierda Socorro Socorro Menos mal que puedo quitar Los combates Porque imaginaos Hace esto Con mi 2DQ Me resulta Horrible O sea Está aquí Está aquí tío Porque no lo encuentro Estoy literalmente ciega Era por aquí Era por aquí Ah, vale Ya, joder Me ha costado, eh Me cago en la puta Horrible O sea Deberían de dejarle Jamás la cámara Esto tiempo ¿Queréis que hagamos Unos exámenes? Un tímido examen Vamos a hacer un tímido examen Erizo Es el único que puede utilizar Esa la pistola No Es posible aplicar Magias de ataque A los aliados Sí Hay una habilidad Que permite producir magias A partir de objetos Eh Sí No O sea Hay varias, ¿no? De hecho Un tímido, sí Cuanta más alta la resistencia Menor el daño físico Recibido, sí La técnica especial Magia cel se apende A ser atacada con ellas, no Antimagia Permite eliminar El estado veneno, no Si te quedas cao Cuando sufres de un estado alterado Al reanimarte desaparecerá Yo creo que sí Arqueosaurio Es un monstruo Que se encuentra En la zona de entrenamiento Sí El saldo de pistola de riso Causa mucho más daño Si se expulsa L2 En el momento adecuado No porque es L2 O sea, es R2, no L2 Es posible guardar Hasta No Olé Es que soy Soy la puta ama Espera, me voy a entrar Para que tenga otra música, ¿vale? Esta música me gusta más Paso un examen Nos anima más Nos da mejores vibes YQ increíble YQ por encima de la media El icono Con un solo muñeco Indica habilidad de grupo Pues déjame pensar Que es sospechoso Y que es que no Es posible extraer magia De los aliados, ¿no? Se puede guardar En cualquier sitio Y en cualquier momento, ¿no? Si un guardián de la fuerza Aprende una habilidad determinada Es posible que aparezcan Habilidades que no se han inicializado Creo que sí, ¿no? Serán habilidades llave Para que las habilidades individuales Tenga el efecto Y que asignarlas Sí La rapidez indica La velocidad del movimiento De los personajes A más rapidez Más posibilidad De usar las técnicas especiales A ver Cuanto más rápido sea Más rápido es tu turno Y más probabilidad De ir probando Si te sale Efectivamente Si te sale la técnica especial Pero no es que Afecte directamente, ¿no? No Los personajes adquieren habilidades A medida que ganan experiencia Eh... No El estado zombie Se es más vulnerable A ataques de elementos sacros O sea, ¿creo que es indiferente? Puede ser que sí Pero no lo sé, ¿eh? Me parece que no Los ataques físicos Son aquellos en los que se causa Daño al enemigo Con armas Como por ejemplo Espadas y rifles Eh... Sí ¿Es posible arrebatar tubos de hierro En los cuantigos? Sí ¡Mierda! ¿Cuál he fallado? F Estas que no Estas que no Estas que no Sí Sí Esta no No Vamos, es esta que sí Estas que sí Estas que sí ¡Olé! Pues sí De zombie eres más débil a sacros Tiene sentido Pero es raro El arma de celso En los cuantos sí El estado de mudez También es posible Envucar al guardia de la fuerza No José Ramón puede adquirir La habilidad Más que de elementos fuego José Ramón que era diferente No Sí Aunque un personaje Este enlazado A dos o más guardianes De la fuerza Con la misma habilidad De enlace El efecto de la habilidad No varía Eh... Sí Todos los personajes Todos los estados alterados Desaparecen después de la batalla No Los comandos Atacar y extraer Pueden usarse Aunque no se haya efectuado Ningún enlace De guardián de la fuerza Eh... No Si utilizas Desable pistola de riso En modo automático No es necesario pulsar R1 Tío, pero es que no es R1 Es R2 Es decir que... No El poder mágico Es uno de los factores Que determina el efecto De la magia utilizada Sí Cuando se utiliza El comando auto Para enlazar magias Solo se puede dar prioridad A la capacidad de ataque O a la capacidad de defensa Eh... No ¿Los grats suelen efectuar Ataques que causan sueño? Creo que sí ¡Mierda! ¿Es R1 sable? Sí Es que hace tiempo Que no lo uso Sí, tengo mucho sueño Gente Es que como lo tengo Fue automático Entonces era esa ¿No? Venga Eh... La magia es el guante Sí No Sí 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 No de los efectos Se parecen No No Sí Sí No Sí ¡Olé! Venga Un tímido examen más Y ya está El último El parámetro de evasión Indica el grado En que pueden evitarse Los ataques físicos Cuanto más alto Menos la cantidad De golpes recibidos Imagino que sí Si se utiliza la magia Pyro contra un rival Que absorbe fuego Aumentará la vitalidad Sí El golpe de gracia De erizo varía En función del tipo De sable Pistola que utiliza Con golpe de gracia Que se refiere A lo que hace después Del límite Porque si es así Sí Vamos a pensar que sí Si se utiliza La habilidad magia Elementos fuego Se pueden producir 5 magias Pyro A partir de una grava mágica Sí Hay cartas De las que solo existe Una en el mundo Sí Los walls a veces No utilizan magia Pyro Puede ser No lo sé El espíritu Suele estar relacionado Con el uso de Kung Fu A mayor espíritu Más posibilidades De éxito Al utilizar Esta magia Me falla mucho Los halagares Dejan caer Muchos tornillos Sí El nivel de los enemigos Bueno Dejan caer No Se lo puede arrebatar No sé si dejan caer El nivel de los enemigos Sube en relación Al de los aliados Sí Si en el mapa del mundo En vez de correr andas No te tomas con monstruos No Muy bien Muy bien Muy bien Ole ole Los caracoles Eh 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 Dinorito Oye guapo Sales de la ciudad En coches más rápido y seguro ¿Sabes? No gracias ¿El jardín de Galvadia? No, no es por aquí Estamos en Dolecha Darkheart Eh Gracias por el follow El jardín se ve desde las afueras de la ciudad Pero está bastante lejos Yo cuando llegué aquí la primera vez O sea, después del examen Dije Estoy living, tío De hecho, cuando yo veía imágenes de Final Fantasy VIII en revistas Yo decía Dios, el juego de mi vida Me flipaba que tuviese ambiente así contemporáneo, tío Me flipaba Cómo amo el mar Ah Qué bien se está aquí La gente piensa que soy un muchacho tranquilo Pero en realidad soy Un volcán en erupción Amante del buceo, además Mi hermano es una hacha nadando Y me enseña a bucear Buenas noches, Moriarty Mmm Me flipa esto, tío Me flipa demasiado Es muy bonito Como está la cosa más tranquilita Seis Siete Ocho Ya puedes buscar, venga A ver ¿Dónde se habrá escondido aquel bobo? Hola, Forastero ¿No te parece que la ciudad está mucho más bonita? Es cierto Veo que sabes apreciar un trabajo bien hecho No sé si aquí había la gran cosa Mamá La melancólica la cría ¿Me han bajado? ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta! ¿Es porque me he desviado? Qué cabrones, tío No me dejan cogerme ni un tímido descanso Acabo de aprobar esa mempana Vállatela ¡Injusticia! Bueno, y aquí Antes de entrar aquí Hay que hacer lo de la reina, ¿no? Sí Me temo que sí Que no me acuerdo O sea, para que el padre fabrique cartas y eso, tío ¿Y el gato ese también era una side quest? Madre mía Voy a echar un tímido vistazo, ¿vale? Que no recuerdo toda esta parte Aunque lo que yo estaba viendo aquí No tiene la parte de dolet Que no me acuerdo exactamente lo que había que hacer Es que Lo que estoy viendo aquí Hace como que no te desvías, ¿sabes? ¿No hay que hacer una especial? ¿A quién se le ocurre un hueso en mi paisaje? ¿Por qué siempre tienes que arruinarme la pintura cuando ya está casi terminada? Ya estoy harto Iré a la playa a despejarme un poco ¿Lo del hueso era el sitio del perro? Si vuelves a hacerlo, ya sabes Cosquillita detrás de las orejas ¿Entendido? F No tiene gracia pintar un paisaje tal y como lo ves Los huesos son una expresión de mi originalidad El mismo abuelo siempre dice que para un artista lo más importante es la creatividad La verdad que es que forma más extraña de pintar, ¿eh? O sea, ¿qué cojones? Es que, tío ¿Los cuadros estos servían para decirte ubicaciones de algo, o no? Te ha ido el perro ¿Dónde estará? Y ese gato me estaba perturbando Ese gato no sirve para también Hace un ruido muy raro Y lo de la side quest del perro, la verdad que no me acuerdo Pero vamos a entrar primero aquí Ah La mano mezclada, ¿verdad? Y el punto de guardar, que es con ojo observador Mierda No me jodas No lo tengo aprendido todavía Sí, lo tengo aprendido No he equipado las cosas, tío Tremendo desastre ¿Tengo alguna más que no me cuesta? Vale, ya está Qué susto Lo de la mano mezclada es tremendo putiaso O sea, ya para la mano mezclada tengo una solución sencilla Soy la reina de las cartas Viajo por el mundo velando por la conservación de las reglas de nuestro juego ¿Sobre qué deseas enterarte? ¿Mi padre artista? Mi padre es pintor y vive aquí Algunas de las cartas las ha ilustrado él Y de vez en cuando he dibujado una nueva La carta del mogurito que obtuve en mi último viaje se la he dado a mi hijo A partir de ella, mi padre ha creado una nueva carta La de Kiros Que debe de estar en algún sitio de Deling Si yo pudiera conseguir la carta de Seclet Se la daría a mi padre Y así podría usarla como base para una carta nueva Pero entonces, gente ¿Tengo que hacer primero los hermanos antes de jugar con ella? Antes de que se vaya, ¿no? Me refiero, o sea, yo juego con ella ahora Y puedo jugar normal Pero hasta que yo no le dé la de Seclet Ella no se va a pirar, ¿no? ¡Hola, Natea! ¿Esto ahora mismo ahí me sirve de algo? Bueno, pues por jugar, ¿no? Dios, voy a ver cuál se me propaga, ¿vale? ¡Ole, qué puta suerte! ¡Que se ha propagado abierto! ¡Ole, ole, 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 ole! Increíbles Skill Vale, ahora De la mano mezclada no nos vamos a librar, ¿verdad? XD Creo que llegó la hora de transformar las cartas, ¿eh, mi gente? Pa' que nos queden solamente las cartas buenas Y así no tener que estar sufriendo Como perros Lo que pasa es que me la va a quitar, pero bueno Si puedo ¡Hombre, leyenda del gamer! ¿Estaba la de igual, no? Está elemental solamente Que pereza, tío, es que tengo mucho sueño Pa' estar pensando, me cago en la puta Mira, esto se lo puede quejar con la langosta Ya está, está hecho Ah, va, bueno Vamos a ponerlo un poco más emocionante así también, ¿no? Que siempre va mucho sobrado Pero igualmente lo que voy a hacer es convertir las cartas de mierda Convierto las cartas de mierda Y así no... Así no tengo tanta probabilidad No podré convertirlas todas porque en alguna hacen falta varias Pero bueno Por ejemplo, esa de brinura O focarrol falso Venga al pozo, hombre A ver, que de paso nos conviene, ¿no? No sé Ya de todas maneras A la hora de coleccionarla Solo cuenta que esté Me pasé con los tubos de hierro Digo, tío Los tubos de hierro son útiles al final Vale Aparcado Me cago en la puta, tío Entonces, nada Vuelvo aquí cuando Cuando haya cogido esas cartas Y no me digas que la de Seclet es la que hay que transformar Para la Lionheart que me pegó un tiro, ¿eh? Esta sí o que esta es la de la Reina Ok, ok Buah, me la quitan con todas, pero bueno Si me la quitan por abajo La recupero por al lado Me la volverán a quitar ¿Qué coño estás tramando, hijo de puta? Pues... Nada Si pongo hasta aquí ya no me quitan eso No sé qué coño está pensando, la verdad Que sí que esta me la puede quitar, pero... Está jugando muy raro Chospechoso Muy chospechoso Pero es que no hay reglas humaninas, entonces Ah, vale Perfecto Lo he pensado, entonces Vale Pues... ¿Cuál es el socio? Que no me suena de nada ¿A qué? Ah, ¿qué pregunta es este? ¿Y esto de aquí? ¿No lo conoces? No lo conozco Escucha, entonces Ese es el dueño del bar Si te pregunta ¿Quieres jugar? Es que te está desafiando a las cartas Antes de contestar Debes pensarlo ¿Viste el que se va luego para adentro? ¿El que se va para la oficina esa rara? Que sí, que quiero jugar, coño Puta mano mezclada Eh... Que sí, que me la quitan Pero bueno Que elija cuál quitarme Si la del dragón O la de la corazón Y ya está Y aparcado Y esta... Pues por aquí, ¿no? Que con el 1 no me la vuelva a levantar Y ya estaría Bueno Voy a ir recuperando cartas que he perdido I guess Ah, ah, ah Parece que tienes confianza en ti mismo Te invito a mi cuarto privado Ven conmigo XD Nos está invitando a su cuarto privado, gente Bueno, a ver qué quiere Ojo Hemos ligado Aquí arriba hay un libro muy sucio La conocí una tarde de primavera Y descubrí entonces por primera vez El sabor de la derrota A finales de verano Otro encuentro Y otra derrota Qué rival tan formidable Pero algún día la venceré El otoño ha coloreado el bosque Y aún no puedo ganarla ¿Será inútil insistir? La primera noche de nieve Sin haber logrado vencerla Le propuse matrimonio ¿Quién hubiera dicho Que terminaría casado con ella? ¿Cómo podré llevar los pantalones de la casa Sin haberla vencido ni una sola vez? Oye, XD ¿Hay un papel dentro de esta revista? ¿Lo leeré? Había oído decir Que poniendo un halagar en alcohol Se obtiene un licor exquisito Un día me emborracharé con unos amigos Y decidimos ir a cazar uno Casi nos mata Al fin Logramos derribarlo E hicimos el licor Estaba mejor de lo que esperábamos Lástima que tenga tan mal aspecto Y que haya que arriesgarse tanto para hacerlo XD A mi nave me salió el automod Por poner hola O sea, puse hola y el nombre de la persona Y me salió el automod Y fue como... ¿Por qué? O sea, no entiendo nada Ehh... Vale Eres la segunda persona que entra triunfando en este cuarto La primera... No, no quiero aburrirte Ya nos iba a contar su vida, ¿verdad? A quien las cartas te derrote Todo has de darle sin reproche Es una antigua regla de honor Que me enorgullece respetar De modo que aquí tienes Acepta las sin reticencias Son algunas viejas cartas de mi colección Ok, gracias Oye Chicos Lo voy a dejar por aquí Porque hoy he trabajado Y estoy ya un poco muy en la F O sea, literal Es que no he podido dormir casi nada Y estoy muy muy F Mañana y pasado Creo que puedo hacer streaming, ¿vale? Pero depende de cómo vaya con los estudios, tío El domingo, seguro Pero mañana No... No lo sé Mañana depende de cómo me vea Porque a lo mejor Descargarme mucho Ahora como voy a tener vacaciones Voy a intentar aprovechar para hacer más Así que nada Como siempre os digo Ya os avisaré por Twitter Barra Discord ¿Crees que el argumento de este juego Continúa en el segundo? ¿O con uno es suficiente? ¿Qué tal? Great A mí me gusta el argumento del juego, tío Hay veces que a lo mejor Sí que queda alguna lagunilla Pero... No sé Yo no le doy más importancia en general Me parece que está bastante bien construido Vaya A ver con quién os puedo dejar Es que está la gente jugando a cosas muy online En plan random Tío Tío